Hola, soy Batman y voy a explicarles qué es lo que es el Snyder Cut. Este pedazo de papel simboliza la Justice League del 2017, o como muchos les decimos, la Justice League. Y esta representa el Snyder Cut, la Zack Snyder's Justice League. En 2017, cuando Zack Snyder tuvo que dejar la Justice League por la tragedia de la muerte de su hija, Warner Brothers le dio ese proyecto a Joss Whedon, una película de dos horas de duración. Zack Snyder dijo, probablemente ustedes hayan visto un cuarto del material filmado en Justice League del 2017, si dividimos este papel en cuatro partes, esto sería un cuarto, esto es un cuarto de Justice League. O sea, que nosotros solamente vimos este pedacito del resto de la Zack Snyder's Justice League, es decir, 30 minutos de la Justice League del 2017. Pero un momento, esto son solo dos horas. La Zack Snyder's Justice League, el Snyder Cut, dura cuatro horas. En todo un material nuevo y distinto. Zack Snyder's Justice League, Snyder Cut, es una película totalmente nueva y distinta a lo que se vio en el 2017. Batman, fuera.